PASOS PARA ENVIAR TUS SMART FILMS Categoría SmartTik Incluyente Primero, ingresa a www.smartfilms.com.co Busca en la barra de menú el botón Participa en Smart Films 2017 Segundo, selecciona la categoría SmartTik Incluyente Tercero, lee atentamente términos y condiciones Cuarto, diligencia correctamente el formulario de inscripción Quinto, si eres menor de edad, recuerda que debes estar acompañado de una persona mayor de 18 años Pueden ser tus padres, tutores o representante Quien debe escribir sus datos en la sección de Representante Legal Sexto, al completar el formulario, haz clic en el botón Enviar Séptimo, serás redireccionado a los métodos de envío Elige uno de ellos Octavo, recuerda que debes adjuntar tu película, el afiche, detrás de cámaras o making of en video Demostrando que tu película fue realizada con celular o tableta Y por último, certificado de discapacidad emitido por tu EPS Décimo, no olvides comunicarte con el equipo de Smart Films para confirmar si recibieron tu película Y terminamos para cuandoارas con Lotta Enviar al sitio Enviar al sitio Enviar al sitio Busc ahí Enveje al sitio En Voz Enviar al sitio Enviar al sitio Enviar al sitio Law Enverje al sitio Area Lo La manda Enverje aió Gracias.